¡Hey! Muy buenas a todos, aquí un nuevo vídeo para que tenéis jugando. ¡Adiós! Espero que... vamos a Arenas, a jugar en Arenas, al Fortnite, vamos allá a solas, a solitario, solo, sin gente. Vamos a ver cómo va, arriba abierta. Vamos a hacer unas partiditas. Como veis, hay una chica. Vamos a ver dónde caemos. Vamos a ver dónde está saliendo. Vamos a dar las veces, si se puede. ¡Adiós! 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 ... O sea, si hay aquí, o... ...pero vengan todavía... ¡Quita, coña! ¡Ah! Me han matado esto ¿Lo ves? ¡Eh, mataré con una pico! ¡Para, pico, para! ¡Eh, empecemos solo la partidita! ¡Eh, empecemos solo la partidita! ¡Muy bien abierta! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ares mi sobrevive y ayuda a tus guardaespaldas Oh, me he tirado 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 Oh, me he tirado